pues qué onda banduchis gamer yo soy el dragón y vamos a darles esta presentación de lo que fue la prueba técnica de gears 5 ya no es el software hay que recordar que ahora es el 5 vamos a hacer estos ajustes que me está pidiendo ajustes del control de los dos predeterminados no sé si hay alguno este dice que modo competitivo sangre claro que sí creo que ya sangre subtítulos bueno modo del tónico pues según yo veo bien vamos a ver cómo nos corre este 5 en esta prueba técnica en exclusiva para todos ustedes que nos acompañan y un saludo para toda la banduchis gamer que nos hace el favor ser parte de este canal son esa sociedad que nos ayuda a seguir mejorando y bueno pues aquí en lo que carga esta pantalla vamos a ver los gráficos no se me hacen la gran la gran cosa este creo que el software 4 sería bien decentemente y más con la mejora para 4k los gráficos lucían y bueno pues vamos a esperar a que cargue hay que recordar también hay que tenerlo en cuenta para que no se me molesten menos al campo de entrenamiento gracias por jugar antes de que te aventuras a la campaña con pilas perdón con pitas en enfrentamiento súper activar el servicio vamos pues bueno ya saben el tutorial mirar hacia arriba ya saben todos los movimientos de mira de opciones para los que son nuevos los que ya conocemos el juego los que conocemos el juego ya sabemos cómo se maneja todo esto creo yo vamos a ver cómo nos va vamos a ir a abrir la puerta oye teníamos que iluminar esa caja de alguna manera no espera un momento dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que lo echen contra el enjambre los sensores de tornadura grabarán todo lo que hagas oye crees que tus robots podrán compilar mis movimientos sí por supuesto bueno te rizas que ver gracias estamos entrenando hay que calibrar esos sensores así que siguen bien ahora sigue el ritmo vaya podría estar en un bronch ahora mismo como que hablan mucho y no me dejan hablar a mí de del juego bueno pues aquí están gráficamente no es la gran cosa no es así un juego que dijéramos guau gráficos excelentes espero que sea por la que nada más es un demo y bueno pues vamos a ver qué sucede con este título de 5 porque la verdad es que no se ve mal pero tampoco no es así como que el juego completo no habría que esperar la calidad gráfica de texturas porque lo que quieren es como que la prueba del juego en línea y ver la opinión de los jugadores para que vean como como corre este juego no entonces yo creo que creo que es para la nueva generación muchos se quejan dicen que no que desde la vieja escuela dicen que ya ya deberían de que los que son fans o los que ya es un juego viejo pero yo insisto que por ejemplo este este demo este demo o esta prueba técnica es para toda aquella vieja escuela que a lo mejor no es ya saben cómo son hoy en día que aprender con manzanitas en una época en la cual ya el autoaprendizaje debía de ser lo de hoy pero bueno ahí nos enseña que hay que hacer con este movimiento ya es algo básico vean movimientos muy simples nuestros deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo usando la cobertura rompe la línea de visión de la infa para que aprendan a moverse como que ellos muy bien estoy listo bueno así es el título le apuntado y vamos a apuntar a me está apuntando y me tengo que cubrir pero yo le apunto yo objetivo personal yo me tengo que poner en cubierto pero en donde aquí me cubre tú sabes que el propósito no logras encontrarme hoy no me cubre yo me vengo para acá bueno recibo datos malos datos pero fallaste ahora no me voy a cubrir acá pues si desde hace todo el juego es un tutorial en esta primera instancia ya les mostraré el juego en línea de lo que están probando los de The Coalition que es el juego online pero pues bueno yo quería que vieran esto y ya con calma yo poder hacer mis platicas con ustedes y decirles que la verdad es que el movimiento del jugador se me hace algo lento y bueno pues ahí me dice que es lo que tengo que hacer ahí está si son momentos básicos hasta aquí no ha cambiado mucho la temática de vamos a ver como corre aquí pues estoy corriendo pero ah ya vi para donde tengo que correr para allá vamos a ver ahí creo que si es de aquí corre 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 y bueno pues así está el juego y bueno pues así está la situación del juego para que vean que no es este pues si a lo mejor para los que ya tenemos conocimiento en los juegos sabemos que se mueve sabemos que se nos haría tedioso este campo de entrenamiento pero para los que no creo que está muy bien entonces lo que si no me cuadra es eso de los grúas que van construyendo plataformas y cosas así como que no no me cuadra muy bien no es algo así como que me llame la atención ahora puedo disparar genial muy bien entonces este hay armas como que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra yo tengo el lancer fijación del objetivo ya saben cuál es no me voy a meter mucho en eso apunta y dispara ya sabemos que con el gatillo izquierdo apuntamos y con el derecho disparamos con los guardianes ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes a cubierto un cuidado de arriba necesita mi ayuda esos si son buenos datos conecto en tu cosa si la lancer tiene un poquito de retroceso les cuesta ejecutar una recarga perfecta muéstrales cómo se hace perfecto esos tienen que ser datos sólidos nada mal nada mal pero aumentemos el reto puedes derribar un objetivo en movimiento claro que sí pónmelo ese fue tu movimiento muy fácil éjole están acá atrás no sé cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento son unidades de custodia antiguas iba a tomar sus partes de todos modos no sé quién sea daemon daemon baird a lo mejor ando por arriba estamos venidos para matarlos pues bueno esa parte pues yo la domino porque yo la conozco eso de aventar granadas se hace más o menos hacer tu aventarla por ejemplo este pero hay gente que no sabe cómo activar las granadas entonces es importante para algunos este este campo de pruebas entonces aquí vamos avanzando vamos a continuar y bueno para que vayan conociendo este a ver eso deje apretado el rb y se prendió la sierra y se quedó activa no ya antes tenías que dejar apretado el botón b ya la apague wow eso eso cambia eso sí ya cambió apreté el rb y vienen con b que era con el que se prendía la sierra un gol como con cuchillazos y con el rb se prende la la sierra entonces eso sí ya cambia y la cambió no le había dado cuenta de ese pequeño detalle hasta ahorita no se te mate con todas las armas muy bien muy bien lo admito esto es muy excelente trabajo los datos se ven bien listos para continuar me causó conflicto esa parte estoy un poco confuso o la parte o la parte de genial ahora para un ejercicio rápido de medicina de campo iris trae al paciente él se nos unirá ahora qué pasa con él para mí se ve bien Dave qué día tan presentero de y de 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 ayúdalo a levantarse de él ya sabes por la ciencia con X muy bien creo que me van a bajar a mí ah miren la sangre como esto tampoco no es nuevo ya sucedió en Gears 2 no mal recuerdo no sé si Gears 2 o Gears 3 que a muchos de los jugadores no nos gustó que se hiciera este marco rojo el marco de sangre pero bueno aquí Lord Train un poco diferente pero pues bueno el gusto se rompe en género sigo pues nada pero era con B era con B y no hace rato para TREB y se prende se queda prendida a la peta de RB bueno ahí está gracias chico no te preocupes me aseguraré que lo reciclen dirígete a Dave cuando estés listo para continuar está algo raro pero bueno alcanzar a Dave para continuar creo que ya estamos en las partes finales esto exactamente como que está muy raro ya sé que me gustará esto la Nash mi arma favorita bueno la arma común de Dios más balas vamos a matar destruir DB así o más cerca vean eso que se caen las plataformas que las van poniendo de momento como que no me cuadra mucho toma wey un poquito lento la recarga uy no que de cerca lo bueno que es de cerca si fuera de es una mala recarga pero todo bien todo bien todo bien hasta aquí a ver vamos a ver el cuerpo a cuerpo bueno pues vamos a ver cómo nos va y pues al que se extraño que esté presente aquí es al grandísimo Dom Dominic Santiago la verdad que me gustaba mucho por con Dominic Santiago y muchos de las viejas escuelas conocerán varios como como Atai como Courtrain como Dix como Dix eso es lo que no me gusta eso es nuevo no ya me pasé pero no lo agarro ah es que debe ser aquí esto si me cuesta trabajo hacerlo en el Sanergyles 4 y tengo que juntarlo con el cuchillo ahí está hay que hacer otra vez sí ok ya lo practiqué aquí porque no Dix 4 si no cuesta trabajo bueno así está el juego en la práctica pelea justa vamos a continuar estamos hablando de mí no tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa ah sí ya veremos prepárate y empezaremos bueno aquí hay unas eléctricas que no me gustan lanza retro que no me gusta enforcer que no me gusta y esta que es nueva pistola de explosión no me gusta vamos a agarrar mi favorita claro que sí el rifle de francotirador pero voy a dejar la lancer voy a dejar la lancer y con el rifle de francotirador vamos a ver que tal nos va vamos a agarrar balas y bueno pues eso es el Gears el Gears 5 la verdad es que no sé qué les parece a ustedes o al menos no es el juego completo Iris inicia la simulación de combate 12 Damon la simulación de combate 12 proporcionará a un Gear la habilidad del Teniente Walker sin mayor desafío Iris sabía que te amaba muy bien simulación 13 mayor reto mejores resultados en el peor de los casos debe estar en el hospital unas semanas espera os piqué ahora bueno pues aquí vamos creo que ya es la parte final aquí ya es destruir una batalla campal no creo que haya más de hecho ya probamos todo lo que nos tenía que enseñar el juego y bueno ok los recursos sonidos saludos de bien trae a sus oponentes las unidades enemigas no se contendrán así que consígueme datos con los que pueda trabajar tus papas con el franco vamos a ver cómo nos va con el franco ahí está el primero ajaja para los que dudan que no estoy bueno la verdad es que este es mío este es Wizz azul es mío no alcanzo a ver ahí va otro ahí sí me tardé pero le digo vamos con el otro vamos quién sabe qué dijo pero dijo algo aquí ya no veo nadie vamos a agarrar la escopeta la gnasher perdón para los que se vayan a matar vamos a ver cómo nos va pues esto vamos a ver si no vamos a repasar vaya adiós con mi granada hay una pequeña falla del juego está un poco lento los instrumentos si tenía razón en los comentarios y por atrás una falta recarga y así eliminamos al enemigo pues bueno creo que por aquí termina repetir el encuentro continuamos con el juego comenzaré a analizar los datos en breve suscríbanse denle like activan la campanita de notificaciones para este juego de Guild 5 aquí terminó el campo de entrenamiento espero les haya gustado y pues vamos a ver cómo se ve el juego en línea felices juegos bye bye y